jaja 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 ya vos cuéntalo lo que si iban a contar que hizo jaja 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 jajaja y no y y y y y El Guadón Paríbal El guaso de profi Ya pues Zapito ¿Que opinas? Digo se llego a la tele con un turno El turno de corte Uy, ¿Sabla de hecho? Si pareciera un turno de profe Oh ¿Por qué era el concepto? ¿Algo que era el concepto? ¿Sabes lo que era el concepto? Y vos le sabis que es el CEO, no? Siiii, fletito, colipado. Colipado, se la come detrás de esta. Mandele un mensaje a Sherita, a ver. Hoja de mierda. Oooooooohhhh. Cuéntalo, cuéntalo. ¡Arenito! ¡Arenito! Le cayó el cebago de mí. Ya, bro, calmado. Cuenta el plexo del cebago. Cuenta. ¿Qué le dijo? Deje de sacarte los mocos por la leyva. ¿Qué le dijo? Deje de sacarte los mocos por la leyva. ¿Qué le dijo? ¡Aaah! ¡Aaah! Deje de sacarte los mocos por la leyva. ¡Aaah! ¡Aaah! Deje de sacarte los mocos por la leyva cuando la leyva es suyo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Gracias.